Bueno vamos a subir otro video en el que muestro cómo reparar esta tapita del depredador de McFarland de 12 pulgadas. Esta tapita como pueden ver se zafó, tiene un alambrito aquí. Es como una especie de perna de reloj. Yo se lo metí pero normalmente esto venía con un plástico y al meter el alambrito ya está un poco fracturado de aquí la pieza. Pero vamos a pegarlo. Mucho cuidado, solo una gotita así. Con ayuda de una herramienta para no pegarme los dedos empujo. Estas figuras de McFarland Toys aunque en sus tiempos fueron algo de mucha calidad. En cuanto a detalles tenían varios errores en resistencia en piezas delgadas como esta. Echadle otra gotita a la parte de acá arriba. Y para que no se quede pegada la tapa la voy a abrir enseguida. No funcionó aquí, hay que volver a pegar. Vamos a dejarla así abierta mejor. Subimos el perno. Ahí está. Ahí está. Listo. Es algo complicado esto. Vamos a cerrarla con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Presiono aquí. Y juego con el movimiento del perno para que se pueda abrir y cerrar. Yo les aconsejo que después de este tipo de reparaciones ya no jueguen mucho con él. Bueno, por lo menos ya no se va a caer esta pieza porque no tenía nada que lo sostenga. No se puede abrir con mucho cuidado pero lo mejor es dejarla así cerrada. Antes de que se siga rompiendo de aquí. El perno pues ya debió quedar pegado adentro y aquí en este lado. Si, la pieza se está maltratando mucho entonces vamos a dejarla mejor así ya cerrada. Antes de que se siga rompiendo de aquí. Bueno, como dije al menos ya se quedó ahí. Esta pieza vale mucho la pena. Está muy bien, muy detallada. Uno de los mejores depredadores. A mi gusto. El de la primer película. Y, pues bueno, esa fue la reparación. Tal vez no quedó perfecta pero al menos la pieza ya no se pierde. Queda ahí.